Se dice que una persona inteligente es aquella que es capaz de resolver sus problemas Muchas personas creen que la inteligencia la tienen solo aquellos que tienen las mejores notas en los colegios o en la universidad Sin embargo, esto solo ocurre si es que lleva una vida organizada Existen algunas señales que te ayudarán a descubrir que eres inteligente Aquí están algunas de ellas Señales poco obvias de que eres una persona inteligente Siempre planeas tu día En los asuntos importantes prefiere hacer planes claros y reales en lugar de soñar con lo imposible Analizas la situación y calculas bien cada opción que tienes A veces te gusta ser perezoso Prefieres no hacer movimientos innecesarios para ahorrar tus fuerzas Tu casa es un desastre Tu hogar no siempre es impecable Es más, en ocasiones está bastante desordenado Porque a menudo tiene asuntos mucho más importantes y urgentes que la limpieza Número 6 Los tontos creen que cometer errores da vergüenza Pero tú sabes que son parte inseparable de cualquier avance Al mismo tiempo procura no repetirlos nunca Número 5 Percibes las intenciones Sientes cuando alguien intenta engañarte y pocas veces caes en esta trampa Además, percibes bien las intenciones La motivación y los deseos de otras personas Todo esto es una señal de inteligencia emocional desarrollada Número 4 No le demuestras nada a nadie No grita en cada esquina que eres el más inteligente No necesita demostrarle a nadie que tan fantástico eres como lo hacen los tontos Número 3 Eres autosuficiente Claro que amas a tu pareja Pero no te obsesionas con ella Porque te interesan hacer otras cosas también Tu trabajo, tus seres queridos y amigos Incluso si por el momento no estás con una relación Te sientes una persona autosuficiente y completa Número 2 Eres sincero contigo mismo Mentir resta mucha energía y de todas maneras Alguien tendrá que lidiar con las consecuencias No caerás en el autoengaño Por lo que tampoco te vas a desilusionar Número 1 No te estancas en el pasado Valora tu experiencia y recuerda lo sucedido Tampoco te atormentas por haber dicho o hecho algo mal Sueñas y planea tu futuro Pero vives en el presente Y sabes disfrutar el momento ¡Suscríbete al canal!